Soy de cielo, selva, nieve y volcán, que al andar no tengo mi estela. Y el humor y el canto en una canción, que me descuera. Y si un día tengo que la usada, el humor rompe mi estela. Entre el rato y el cuerpo cerca del mar, en Venezuela. Un abrazo para todos.